Como empresa hemos definido ese lema que usted acaba de decir, cero tolerancia a la violencia contra la mujer en la empresa. Lo hemos establecido como parte de nuestra filosofía, nuestra cultura, de que realmente no vamos a tolerar hechos de violencia. Estamos propagando eso, la gente lo está tomando en serio. Y junto a eso estamos implementando una serie de actividades, capacitaciones, etc. Con todo el personal, todo el personal, que son más de mil personas. Estamos implementando rigurosamente equidad de género. En el programa ya estamos trabajando año y medio más o menos. Y ya tenemos los primeros indicadores bastante alentadores, porque se han bajado los índices de violencia en la empresa, dentro de la misma empresa y obviamente de parejas que están afuera, de la empresa, invitar a las empresas y a aquellas que se quieran inscribir. Nosotros estamos ofreciendo aquí en Santa Cruz en enero una capacitación de tres días para que realmente se interioricen y se lleven todo el conocimiento, la experiencia nuestra, para que ellos puedan en sus empresas también implementar un programa similar. Gracias.